Es que nunca, subele, subele, subele Es tu nico, sentimiento Hasta en la luna Todas las calles activándose Sentimiento en este nico reportándose Why no, why no, why no, why no, girl Súbele al ritmo, bombe Ah, we got back in the ground, me young Ah, we must smell like a hospital Ah, we pussy get a gold medal If we man out the road, we know you can Ah, to move me tiene mal Ah, internado in el hospital That's the mother's in paradise Tiene a todos los manes in el town fatal In England, rock out, you no look fuck out Your body down stiff and marker like rubber Can you have the style and the passion of my lover Don't wind up and tickle up your body some more Pump up your Fortnite door, come in and make sure Fuck you make your balance, scream out for more Baby, in your mind, you go fuck on the floor If your knees get cut up, you'll have so dick in love Ah, we got back in the ground, me young Ah, we must smell like a hospital Ah, we pussy get a gold medal If we man out the road, we know you can Ah, to move me tiene mal Ah, internado en el hospital Ah, ah Dele mueve sin parar Y tiene a todos los manes en el town fatal Tiene su voz criminal y lo bailan y tal Como dijo Cafu, dale abajo hasta el metal Me gusta tu pum pum, anyway, anyhow Todos los manes se te pegan como a beca al panal Every day and every night, tiene mucho surprise La fiesta esta bacana para que te pongas high Las bonitas con su guay, ellas no pierden su time Muevece, muevece, guayala Contra las chiales del ghetto, aquí pensé Mueve hasta bajón, guayala, actualizaste Sentimientos en el cónico que te trajo otro nivel Taken con su ñacaga Muevece, muevec incó Te mueves sin parar y tiene a todos los manes en el town fatal DJ Bomber Sentiment DJ Bomber DJ Queen Fries songs do this El de Lalanota.com Sentiment In Espanica Costa Rica Yamirca Fibriquial Chiquitos Internacional Zúpele, zúpele, zúpele Zúpele en la Nuta